En 2021, las remesas se mantienen en el camino de los máximos históricos. El Banco de México reportó que en agosto los mexicanos que viven o trabajan en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, enviaron 4.744 millones de dólares al país. Esto representa un incremento del 32.7% en comparación con agosto del año pasado, que es el mejor mes en toda la historia desde que se registra este tipo de transferencias desde 1980, superando a marzo y mayo que se habían colocado como los más altos en recepción. A través de un reporte, BBVA Bancomer explicó las mejoras en las condiciones de empleo en Estados Unidos, pues en el octavo mes del año la tasa de desempleo bajó a 5.2%. Si bien el monto promedio bajó en comparación con julio de 390 dólares a 387 dólares por envío, según información de Banxico, el número de operaciones fue mayor, con 11.6 millones de envíos, sobre todo por transferencia electrónica. En efectivo y en especie, las connotaciones trajeron a México 411 dólares en promedio, contra 432 dólares que se registraron un mes antes. Así, en lo que va de enero a agosto, los llamados milagros dólares sumaron un total de 32.930 millones de dólares, es decir, 24.76% más que en igual periodo de 2020. Durante el año pasado, los paisanos enviaron a sus familiares en México un total de 40.604 millones de dólares. ¡Gracias!